¿Ya viste lo que te trajeron los Reyes Magos? La novia de Jorge es una muchacha de dinero. Y los padres están en... ¿En Europa? No te entiendo nada. Pues no estoy diciendo nada. Oh, ya me hiciste bola. Ya, no se tenés. ¿Le dio vergüenza que sus amigas del colegio supieran que viven esta poncilga? ¡Se ve por mexicanar!